Sí, esta es una capacitación global para todo el equipo de salud destinado sobre todo al sector de maternidad e infancia, poniendo especial énfasis en lo que son las enfermedades respiratorias que ya la tenemos ahora en ciernes, con la temporada invernal. ¿Esto va a ser una capacitación en toda la provincia, en todos los departamentos cabeceras y hospitales cabeceras? Puntualmente se hacen las cabeceras de región sanitaria, nosotros tenemos cuatro regiones sanitarias y este año hemos elegido la región sanitaria 2, Cabecera Concordia, por eso es que hoy estamos acá con todo el equipo de maternidad e infancia lanzando oficialmente esta campaña. ¿Cómo se preparan para esta época, más allá de esta capacitación? ¿Cómo se preparan para atender justamente las demandas? Hay un refuerzo presupuestario por 90 días, reforzando las guardias de los diferentes establecimientos, ya sean hospitales o centros de referencia regional en lo que hace a profesionales médicos, al sector enfermería y al sector de técnicos involucrados en la materia.